¡Ay, cuacuán! ¡Y así se va en el pingüino! ¡Pingüinón! ¡Reyante! ¡Está contigo! ¡Pingüinón! ¡Cuatro papá! ¡Pingüinón! ¡Vamos a poder saltar los bolitos! ¡Pingüinón! ¡Sola! ¡Yes! ¡Brillantes! ¡Oye! ¡Saludos a toda nuestra gente! ¡Que siempre está con nosotros! ¡Por eso! ¡Brillantes siempre contigo! ¡Brillantes siempre contigo! ¡Brillantes siempre contigo! ¡Brillantes siempre contigo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!